casi no comento la historia de mi vocación la historia de mi vocación si alguien tiene alguna pregunta de la vocación no me pidieron que fuera enseñanza hoy sino la parte de la vocación no es una enseñanza es un compartir si puede interrumpir puede preguntar puede salir de alguna duda padre usted hizo esto padre usted donde vivió padre mientras que voy hablando de a poquito verdad traten de interrumpir mucho para para que yo pueda realizar la actividad usted tiene la biblia venga un momentico haga el favor hay con la biblia mateo capítulo la vocación mía comenzó con mateo capítulo este 13 versículo 44 mateo capítulo 13 versículo 44 aquí está la lectora así miren miren este pasado venga venga momentico este pasaje de la escritura fue el que a mí me marcó y yo les voy a mostrar por qué yo tenía 16 años de edad si quiere usted se siente para que la gente de atrás vea y de vez en cuando colóquelas mire agarre la silla y coloque allá atrás eso no 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 la silla donde está sentado esa es la silla eso ahí siente eso es eso hermano gracias mateo 13 44 cuando yo era pequeño muy pequeño tenía 16 años y escuché este pasaje de las escrituras que lo predicó el padre luís toro estábamos saliendo de quinto año de bachillerato en la escuela y teníamos una misa y el padre luís nos invitó para sabaneta él trabajaba en sabaneta de varinas cuna de la revolución allá en venezuela donde nació este un presidente muy 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 odiado por uno llamado por otro y allá predicó este pasaje y me gustó mucho lo que decía yo estaba saliendo de 16 años en venezuela estudiamos preescolar preescolar son de tres a cinco años yo nunca hice preescolar mi papá nunca quiso que fuéramos a hacer preescolar él nos enseñaba manualidades nos enseñaba a dibujar a pintar luego desde los seis años usted estudia en la escuela de los cinco o seis años estudia seis años en la escuela primaria y después estudia cinco años de bachillerato yo llevaba 11 años 16 años ya llevaba 11 años estudiando y ya me iba a graduar y yo no sabía qué hacer con mi vida yo no sabía qué hacer yo no sabía que estudiar ustedes saben que los jóvenes por muy convencidos que parezcan son muy indecisos en las decisiones y yo no sabía pero escuché este pasaje en mateo 13 44 el tesoro la perla y la red el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo el hombre que lo descubre lo vuelve a esconder su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo aquí tienen otra figura del reino de los cielos un comerciante que busca perlas finas si llega a sus manos una perla de gran valor se va vende cuanto tiene y la compra palabra del señor gloria a ti señor jesús si necesito otra yo la voy a llamar o traiga la silla para acá y siente aquí también traiga la silla miren este pasaje de las escrituras de mateo 13 44 fue el que a mí me llamó la atención para ir al seminario el padre luís explicaba explicado y ustedes saben que el padre luís explica muy bien y nos estaba explicando a los bachilleres está explicando a los estudiantes yo lo escuché el tesoro y la perla empezó a hablar de que cristo era el tesoro de que cristo era la perla de gran valor pero para uno encontrarla debe vender todo debe dejar todo y empezó a hablar y habló del seminario y habló de la vocación a los que estaban recién grado lo echamos de reían pero yo le presté mucha atención recuerdo que estando estudiando en el colegio estando estudiando en el colegio llegaron ustedes no sé si vieron la película esa que llamaban escuchaban los hombres de negro saben matriz que llamaban si llegaron esos hombres de negro al seminario a la escuela donde yo estudiaba al colegio y eran los seminaristas llegaron como cuatro seminaristas vestidos de negro y subieron una escalera que hay en el colegio volado junto vinieron a darnos una charla vocacional ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra vocación ahí fue donde yo escuché qué significaba la palabra vocación ya que nos llamaba a dios y fue en el momento donde dios fue despertando en mí el deseo para ser sacerdote para ser sacerdote ese fue el momento en que dios despertó en mí ese deseo yo tenía la curiosidad había escuchado este pasaje que por cristo había que dejarlo todo y tenía la confusión pero el empujo o el empujón que dios me dio para yo ir al seminario fue a través de mi hermana yo tengo una hermana se llama aura es un año menor cuando yo estudiaba cuarto grado a mí se me dificultaba mucho el aprendizaje yo era muy tapadito así brutico hablando lo creo yo muy difícil se me venían las cosas yo no 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 asimilaba nada y entonces mi papá mi hermana aura es súper dotada es mucho lo inteligente lo que hizo en ese tiempo hacían algo que se llamaban pruebas extraordinarias en qué consiste si hay un muchacho de alto rendimiento un joven o un niño le pueden hacer una prueba de suma resta multiplicación división lectura escritura yo no sé qué esa china sabía de todo y si es muy inteligente la pueden promover al año siguiente y le han hecho la prueba la chama a mi hermana y saben qué pasó y yo emocionado que mi hermano iba a estudiar conmigo desde quinto grado empezamos a estar de quinto sexto por ahí comenzamos a estudiar juntos y entonces pues yo era flojo perezoso y con una hermana que me hacía las tareas peor todavía peor desde ese momento empecé a estudiar con ella pero tenía un problema con mi hermana porque mi hermana era muy chismosa y todo decía le voy a decir a papá le voy a decir a papá le voy a decir a papá le voy a irme al seminario porque llegaron mire quinto grado sexto grado primer año segundo año tercer año cuarto año quinto año siete años estudiando juntos mi papá obligaba a mi hermana que me ayudara entonces íbamos a sacar un resumen para estudiar y mi hermana tenía que sacarme una hojita de resumen a mí más cortica mi hermana tenía que hacer las las exposiciones por mí y por ella los trabajos por mí y por ella los resúmenes por mí y por ella lo único que yo hacía sólo era los exámenes porque no era en grupo lo cuando eran en parejas o en equipo yo ya iba con mi hermana y mi hermana era en el en el colegio era la segunda mejor de todo el colegio el segundo mejor promedio era muy buen estudiante y entonces resulta que cuando ya salimos a quinto año yo estaba con eso de que fueron los seminaristas con eso de que para dónde voy qué voy a hacer que el padre le había explicado la palabra de dios no ponemos pasan algo que se llama venezuela la prueba de la opzú esa prueba de la opzú es la prueba de las capacidades que tienen los muchachos que tienen los jóvenes y entonces a usted le hacen preguntas de todo tipo usted se prepara y a la final la opzú le asigna a usted lugares le dice usted puede estudiar en esta universidad le da tres opciones y resulta que habíamos coincidido en una ella había ya a mí me gustaba yo iba a estudiar era eso de reparar bombillos saben a mí me gustaba la electricidad porque me gustaba arreglar o dañar las cosas siempre desarmaba y me sobraban tornillos si yo en esto ya le decía en un evangelio le decía mi papá tenía un carrito de pila chiquito yo me acuerdo que era negro era como una camioneta negra era como una camioneta y resulta que él me lo prestaba pero nunca me dejaba el carrito porque sabía que yo era dañino destrozón pero era era curiosidad que tenía como rodaba el carrito yo nunca tuve un carrito a control remoto nunca tuve la oportunidad de tenerlo y entonces mi papá me prestaba ese carrito que cuidaba mucho ya le metía la pila hasta que un día me lo prestó me lo regaló lo desarmé y no pude no pude unirle los cables no pude volverlo a arreglar no pude volverlo a arreglar el carrito se echó a perder y entonces quería me gustaba eso de la electrónica de la electricidad de los sistemas de de cómo cómo hacer instalaciones todo eso me gustaba todo y entonces llegó el día de la verdad y el día de la verdad fue cuando empezaron a escoger las carreras y entonces llegan y dicen a ver empiezan a preguntar al estudiante usted que quiere estudiar tal usted quiere estudiar tal usted quiere estudiar tal le preguntan a mi hermana usted que quiere estudiar cuando me preguntan a mí y usted que quiere estudiar yo de matemática y física pura y yo me voy a estudiar biología y después yo también yo no sabía yo no sabía lo que mi hermana sentía en ese momento no sabía no sabía y llegó un momento en que la perseguí tanto la le dije tanto que iba a estudiar lo mismo que ella que ella se paró yo me acuerdo que se paró me dijo mire marco ya agarró los cuadros que tenía los pegó al pupitre y dijo ya si usted va a estudiar matemática yo me voy a estudiar física si usted va a estudiar física yo me voy a estudiar química si usted va a estudiar química yo me voy a estudiar biología pero ya me tiene cansada no quiero estudiar con usted más nunca ustedes se ríen pero eso a mí me impactó mucho yo no sabía que mi hermana estaba tan braga conmigo y ahí fue donde ella me dijo a mí me han me han obligado a estudiar por usted por mí yo he tenido que hacer sus tareas y las mías yo he tenido que hacer sus trabajos y los míos yo he tenido que hacer todo por usted para usted sea independiente usted es un hombre eso me echó una retagila de lengua me dijo hasta el mal que me iba a morir yo más nada la vi de la quieta en la quieta lo decía papá y entonces cuando llegamos a la casa hablamos con papá pero papá tenía esa mentalidad de que ella tenía que ayudarme cuando yo vi que papá iba a obligar a mi hermana a estudiar conmigo la misma carrera porque eran jóvenes de 15 ya 15 años de 16 y vamos a tener que estudiar lo mismo a juro entonces yo ahí aprendí que el papá y la mamá por muy buenos que seas con los hijos deben dejarle tomar sus decisiones mi papá quería obligarnos pero es la manera que él tenía porque él mira él mira la vocación él mira las capacidades verdad los papás siempre saben para qué son buenos los hijos verdad yo no sé qué miraría en mí para que era bueno yo pero el papá siempre está pendiente y mira las capacidades que tienen los hijos y sabía que yo solo no iba a triunfar en la vida no iba a hacer nada en la vida y entonces resulta que él estaba obligando a mi hermana y ahí fue ahí yo acudí a hablar con mi mamá fíjense lo importante de que la mamá escuchan a los hijos yo recuerdo que me fui a hablar con mi mamá y le dije a mi mamá no sé qué hacer pero yo con aura no voy a estudiar nunca más no la soporto yo me hice la víctima usted sabe no le dije yo creo que hasta lloré bravo molesto porque me había tratado de la manera que me estaba tratando y me dijo y qué quiere estudiar yo le dije tengo dos opciones o me voy a estudiar para militar guardia nacional o me voy a estudiar para cura mamá me dijo mi hijo no es vaya para guardia me dijo me dijo mi mamá los guardias son malos los enseñan a cosas malas y lo obligan a cosas malas aquí hay libertad vaya para el seminario yo no sabía que nadie no sabía nada eso pero recuerdo que una vez una vez estaba estaba en donde mis abuelos yo yo quería mucho a mi abuelita mi abuelo yo los quiero mucho a los papás de mi mamá a los papás de mi mamá yo los quiero mucho porque estábamos reunidos y yo me puse a hablar con mi abuela y fíjense lo que son los abuelos y las madres yo le dije a mi abuela uy abuela yo quería mucho a mi abuela tenía mucha mucha amistad con ella tenía mucha amistad con mi abuela le voy abuelita mire mire como es mi hermana ahora voy le puse la queja ahora se portó grosera conmigo me hizo pasar una pena abuela delante de todo el mundo y que hizo yo le dije que estoy quería estudiar con ella y ella no que 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 no no quería y me hizo pasar apenas pues no voy a estudiar con enemigo y usted que quiere estudiar yo le voy a hacer cura como tío va a ser padre como tío y dio la abuela de verdad yo le decía abuela yo quiero ser padre y hable con mamá me dijo seguro yo le sí